Bueno, mi nombre es Diego Setson, yo soy cineasta, soy documentalista y productor y profesor de cine y televisión con una maestría en Transmedia. Ahora les voy a contar algo que es muy particular y muy personal, que es cómo yo llego a dirigir hoy lo que mucha gente conoce como el chalecito de la 9 de julio. ¿Qué es el chalecito de la 9 de julio? Es una casa, es un chalet en realidad, de tres plantas arriba de un edificio que data de 1927, nueve años antes que el obelisco y diez años antes que la 9 de julio. Yo soy el bisnieto de Rafael Díaz, quien fue el creador de Muebles Díaz, la mueblería más grande de Sudamérica, donde él buscó tener el showroom más grande y mostrar todo el potencial de que tienen los muebles en una vivienda. Por ejemplo, son pisos de aproximadamente 800 metros cuadrados cada uno y en el primer piso tenías 300 sillas, en el segundo 200 camas, en el tercero 300 aparadores, en el cuarto tenías... Entonces podías ver tanto tu casa u oficina en estos muebles. Pero ¿cuál fue el logro de Rafael Díaz, mi bisabuelo? Porque en realidad también llego a dirigir esto hoy, porque empecé a hacer un documental, justamente iba a hacer un corto y ahora va a hacer un largo, porque la gente empezó a contarme su historia. Gente también de Mendoza. Gente de Mendoza me ha mandado fotos de los muebles Díaz, a lo cual hicimos un juego. Entonces, ustedes cuando vean este vídeo pueden ir a revisar sus muebles. Si tienen un mueble Díaz, que van a encontrar una etiqueta, que la van a ver seguramente, que lo van a poner acá, no insertar en el canal, esa persona y tres personas más de su agrado tienen la posibilidad de venir a conocer la casita donde nacieron sus muebles. Me pueden escribir a mi Instagram o a mi correo privado y con gusto los vamos a recibir siempre y cuando siga siendo nuestro. ¿Por qué? Porque hoy con la pandemia nos vimos muy golpeados porque tenemos un proyecto cultural, que es un polo cultural en todo un edificio. No es solamente el chalet. Nosotros somos también dueños de todo el edificio, de nueve pisos y el décimo la planta baja, digamos, del chalet. Nuestra intención sería, y ojalá lo logremos, tener inversores privados, que obviamente esto va a ser así, tanto nacionales o internacionales, que entiendan que tienen que convivir lo gastronómico con lo cultural. No queremos ni una cosa ni la otra. Queremos que haya un mix de esta situación donde vos puedas venir a disfrutar de algo rico, pero también de un buen espectáculo y que puedas hablar con los artistas. Ese es un poco el proyecto del chalecito, que si nos siguen las redes van a poder ir viendo que estamos haciendo cosas muy chicas, pero con el cuidado que hoy tenemos que tener con el tema del COVID. Mi relación obviamente con la familia y con la mayoría de los accionistas a los que represento es muy buena. Todavía hoy tenemos nietas vivas, muy lúcidas, donde van contándonos y dejándonos este legado. Imagínense que mi bisabuelo Rafael Díaz, él, además de construir este edificio y este chalet, se colocan dos antenas de radio, que era LOK Radio Muebles Díaz, 630, hoy conocida como Radio Rivadavia. También él fue el primero a dar en Argentina el crédito a sola firma, que eso fue también su éxito, por eso hay un cartel que dice Casa de Confianza. La gente de verdad firmaba, decía que iba a pagar y pagaba. Hoy, como digo siempre, me encantaría saber qué empresa hoy me da, aunque sea para una licuadora, un crédito a sola firma. Estoy tratando de ver si alguna empresa se anima a volver a hacer esto de un crédito a sola firma. O sea, lamentablemente hoy necesitamos tener tarjeta de crédito, recibo de sueldo, lo que sea. Entonces, me parece que hemos perdido la confianza en la Argentina y hoy la tenemos que volver a recuperar. Tenemos que confiar en nosotros, confiar en la persona que tenemos al lado, confiar en el canal, como confiamos. Y darle la posibilidad a la gente de volver a crecer, porque si no estamos perdidos. Y la pandemia creo que en nuestro caso nos llevó a esa reflexión, cómo podemos hacer para crecer. Bueno, más o menos eso es un poco el resumen de por qué yo hoy estoy acá con el tema del chalecito. Bueno, el chalecito, conocido como el chalecito de la 9 de julio, no estamos en la 9 de julio, estamos a la vuelta sobre la calle Sarmiento 1113. Fue creado en 1927, se abre al público, la pala fundacional es de 1926, 12 de octubre de 1926. Anteriormente ese, digamos, ese edificio y el chalet, esa mueblería, mi bisabuelo tuvo otra en la misma calle, que en realidad en esa época la calle Sarmiento se llamaba Cuyo, no era la calle Sarmiento, que era Sarmiento 1155, hasta que pudo comprar Sarmiento 1113, 1117, 1121, en este predio que era de una sola planta, de 800 metros cuadrados, y hace este bellísimo edificio con este chalet arriba. Mi bisabuelo también fue visionario porque entendía la impronta de dónde tienen que estar sus muebles, por eso él se asocia con gente que hacía hoteles, les ayuda a construir hoteles, pero todo el inmueble era muebles días. Y otro dato no menor es que él se asocia con los que hacían los chalets de Mar del Plata, él amaba Mar del Plata, mi bisabuelo era fanático de Mar del Plata, tanto es así que llega a tener el Hotel Rivera, después manda a construir el Hotel Océan, que después lo dinamitaron, como digo yo, en realidad lo sacaron, pero tanto amaba estos chalets que se asocia con Sartora, la constructora, el nieto de Sartora se casa con la nieta de mi bisabuelo, que es mi tía, y siguen en esa relación de que todos los que compraban estos chalets de Mar del Plata venían también con los muebles días. También dentro de su ámbito, él se codeaba y estaba con Bartolomé Mitre, con los Devoto, tuvo el Cine Losuar, tuvo el Teatro Buenos Aires, por eso también esto de que él creía en la cultura, entonces creo que, entendiendo esta historia que nosotros estamos antes que el obelisco, antes que la 9 de julio, y hoy en el 2014 el chalet solamente es declarado patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires, entendíamos que era hora de que, bueno, si ya es de la cultura, ya es de Buenos Aires, ya es de la gente, la gente tenía que venir a visitarlo, venir a conocerlo, si bien lo dirigimos nosotros, como dice la palabra, es patrimonio cultural. Entonces, todo el mundo también está empezando a portar lo que les pasaba con ese chalet. Dos anécdotas, voy a contarlo, tres rapiditas. Una es una señora que era hija de un chofer de la línea 67, que hacía constitución retiro, y cuando pasaban el papá le decía, mira hijita, ahí arriba tenés tu casita de las muñecas. Algo tan bello que un padre le diga algo así a una hija y que después esa señora me lo comparta, para nosotros empezar a entender que abrimos la puerta de casi 100 años de historia, tiene su riesgo, y la gente nos ha escrito a todo el país. Literalmente mi bisabuelo vendió muebles a todo el país y países limítrofes. Otra anécdota es otra señora de Córdoba, se mal no recuerdo, donde me decía, yo era chiquita y me arrastraban por la 9 de julio por el obelisco, porque yo le decía a mi papá, papá quiero subir a la casita de Papá Noel porque ahí hacen los regalos para la gente, los chicos de la Argentina. Me parece tan bonito, tanto es así que mi familia, se lo cuento acá, no lo cuento mucho, me dicen, bueno, vos la panza la tenés, déjate la barba y en Navidad vamos a salir a repartir regalos. Por ahora es un proyecto de una idea, pero no creo que lleguemos este año. Y la gran anécdota es que mi abuelo, el hijo de mi bisabuelo Rafael, mi abuelo Carlos, un día nos junta a varios nietos y nos explica qué es ser millonario. Y ser millonario para él, sí es tener mucha plata, pero ¿para qué era la plata? Para dar salud y para ayudar a la gente. Tanto es así que nos cuenta una historia de, ellos tenían dos fábricas exclusivas, se prende fuego una fábrica, para los que conocen Buenos Aires, se ubiquen, estaba en Florida y La Valle, en esa época, estamos hablando de 1930, y ellos mismos varios se presentan y dicen, quédese tranquilo, acá tienen toda la plata, van a comprar todos los equipos de nuevo, no van a perder la fuente de trabajo y nos las van a devolver cuando puedan. Yo esa historia dije, uno dice, bueno, es para que no le pidamos plata al abuelo, quizás. Pero no. Y cuando abrí esta historia al mundo, me escribe el nieto de este dueño de esta fábrica y me dice, tu abuelo fue el que le dio la plata. Y yo dije, perdón abuelo, porque pensé que era para no pedirte plata, pero era una historia real. Entonces, la verdad que hoy me toca dirigir a mí esto. No significa que esto va a cambiar quién soy o cómo soy. Y justamente hoy tengo que visibilizar, y es lo que más me gusta, esta parte de la historia. Y en este caso me toca desde adentro porque, bueno, soy el bisnieto. Gracias. Gracias.